Vamos a cambiar de tema porque nosotros tenemos justamente actualidad para la gente que está en casa. Y atención mamá y papá porque hoy vamos a hablar sobre la integración sensorial. Está con nosotros el periodista especializado en salud, Jaime Terán. Y también nos acompaña el licenciado Jaime Flores, terapeuta ocupacional. Bienvenidos. ¿Qué es la integración sensorial, licenciado? Y de ello vamos a hablar, Cintia, porque realmente el público, las amas de casa a veces, pelean con los hijos porque son muy hiperactivos y no saben que el ser humano no tiene cinco sentidos, Cintia. Tiene siete sentidos. De ello vamos a hablar hoy para que las señoras que nos están viendo en casa a nivel nacional puedan mejorar la relación con sus hijos. Nos acompaña el tecnólogo médico especialista en terapia ocupacional, Jaime Flores. Jaime, no tenemos cinco, sino siete sentidos. Buenas tardes. Así es, Jaime. Muchas buenas tardes, Cintia. Jaime, gracias por la invitación. Y así es. Tenemos siete sentidos. Los cinco sentidos que conocemos todos, ¿no? La visión, el tacto, la audición, el gusto, el olfato. Pero tenemos dos sistemas sensoriales más que son los que nos ayudan a tener la información de nuestro cuerpo, cómo posiciono mi cuerpo y cómo tengo la relación con el espacio. Uno es el sistema de la propriocepción y el otro es el sistema vestibular. Dos sistemas que impactan en el desarrollo y que van a permitir que el niño pueda tener habilidades y destrezas, y que pueda desempeñarse en todas sus ocupaciones y en sus actividades cotidianas. ¿Y por qué a veces muchas mamás pelean con los hijos o a veces también en el colegio, a veces los papis ven problemas en su etapa escolar? Claro, muchas veces cuando la integración sensorial no está funcionando bien, no está trabajando bien, podemos tener dificultades como, por ejemplo, agarrar los lápices, moverme mucho, no prestar atención a la clase, agarrar a los niños, tocarlos o no quererme juntar con los niños. El patio puede ser muy demandante, no quererme subir a ciertos juegos o siempre querer estar en ellos sin querer salir de ellos. Eso ocurre porque los niños afrontan problemas dentro de la escuela o en el hogar y esa es su manera de defenderse, de protegerse y de reaccionar. Así es, el ser humano es muy sabio, nuestro sistema nervioso es muy sabio. Entonces, cuando tenemos alguna disfunción en el procesamiento, lo que nuestro cuerpo va a hacer es buscar o evitar aquellas cosas que nos pueden interferir en algo. Por ejemplo, un niño que se está moviendo mucho, puede ser que este niño está teniendo algunas dificultades con el tacto, no esté procesando bien esta información y necesita hacer moverse para modularse. O el sistema vestibular del que te hablaba, un sistema vestibular que no me habla bien, el niño puede estarse moviendo muchísimo. Vamos con las señales de alerta. Atención, esas señales de alerta que hacen posible que usted, señora, pueda detectar. Rechazo a las texturas. Si su hijo tiene rechazo a las texturas de la ropa, el corte de cabello, las témperas, es un signo de alerta. Sí, este signo de alerta, por ejemplo, Cintia Jaime, en cuanto al sistema táctil, lo que puede estar implicando es que el niño no está procesando bien esta información y el sistema táctil es crucial para el desarrollo de habilidades sociales y para el desarrollo de habilidades motoras finas y para comer, para alimentarme. Entonces, niños que rechazan cortarse el cabello, las uñas, actividades de higiene, los dientes, o que no quieren agarrar la goma, la témpera, la arena, no pueden estar procesando inadecuadamente la información táctil. Lo normal es que los niños jueguen con la plastilina, con sus compañeritos. Tengo una inquietud. ¿Eso tiene que ver algo con el bullying? Bueno, no necesariamente con el bullying, pero si un niño no participa, podría ser afectado por el bullying, por ejemplo. Un niño que no quiere agarrar, que no quiere tocar, o que pareciera ser que no sabe jugar, que no sabe integrarse con los otros niños, o que no es bueno con la pelota. Aquellos que nos gusta jugar fútbol y tienes dificultades, movimientos torpes, entonces no te eligen en el equipo de fútbol, no quieren jugar contigo, y te empiezan a hacer bullying. ¿Eso es a raíz de la falta de comunicación de los padres con los hijos? No necesariamente, puede ser también la falta de comunicación, pero cuando no estoy procesando bien mi información y no tengo habilidades con destreza, me es dificultoso involucrarme en estas actividades. Y claro, se puede sumar a que los padres no están comprendiendo o leyendo a su hijo, y pueden creer que el niño se está portando mal, que el niño no quiere hacer las cosas, que es un niño caprichoso, y entonces ahí pueden estar sucediendo algunas cosas con la comunicación. Y el niño se puede marginar solo y puede aislarse. Aquellos niños que se cortan las etiquetas de la ropa, porque les causa escozor. Porque les causa escozor, exactamente. Vamos con la siguiente voz de alerta, señora, que nos está viendo en este momento aquí en Next TV. Segunda voz de alerta. Dificultades para los sonidos. Niños que tienen dificultades con el procesamiento auditivo pueden, por ejemplo, asustarse con los ruidos cotidianos como de la licuadora, las bocinas de los autos, las campanas de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que se ve muchísimo, por ejemplo, en niños que tienen autismo, es esta dificultad para poder procesar la información sensorial a nivel auditivo. Entonces, claro, yo me empiezo a tapar, me perturbo, empiezo a tener dificultades con participar, por ejemplo, en fiestas de cumpleaños, participar, por ejemplo, en el patio escolar, el ruido, ¿no? Todo ese ruido, todo eso perturba al niño y le causa niveles de alerta en donde el niño no va a poder participar porque está como en hiperalerta, como asustado. Entonces, el niño se repliega y no comparte con otros niños o no quiere participar en esos espacios. No hay que confundir que está a la defensiva. Exacto. Son síntomas que se están presentando. Así es. Vamos con el tercer signo, atención, para que usted, señora, pueda ayudar a su hijo. Un niño que se mueve mucho, muy inquieto, los hiperactivos que a veces lo llevan al psicólogo. Y no es un problema de psicología, es un problema nada más de terapia ocupacional. Bueno, en realidad, muchos niños que se están moviendo, no podemos estar interpretando a los niños como que están buscando información sensorial también para poderse mantener alerta a la información. Entonces, para poder funcionar, por ejemplo, los niños, si tú le pides a un niño que esté mucho tiempo sentado, quieto, entonces el cuerpo empieza a pedirte el movimiento. Y al empezar a pedirte el movimiento, muchos niños empiezan a moverse, pero de manera desorganizada. Entonces, irrumpen en el aula, irrumpen en la casa, se están moviendo por todos lados. Y podría estar siendo este un signo de necesidad de información vestibular. Y por eso tienen que buscar a un tecnólogo médico. Hay 12.000 tecnólogos médicos en todo el Perú. Cuando vaya a un centro de salud, cuando vaya a un hospital, cuando vaya a una consulta privada, sepa que existe el tecnólogo médico. Son seis carreras. Laboratorio, estamos hablando de audometría, terapia ocupacional, estamos hablando de radiología. Y son carreras que están a su servicio. Como por ejemplo yo, con mi terapista de terapia ocupacional, tengo debajo mío, y no me impide moverme. Miren, miren lo que tengo acá abajo. A ver, lo voy a sacar. Miren, ¿ah? Ahí está. Un simple cojín anatómico que permite que la persona no esté que se mueva cada rato. Justo, Cintia, lo que tú hablabas, cuando los niños se mueven mucho, estos cojines te pueden dar la oportunidad de moverte, sin que me esté parando de la silla, sin que me esté yendo a todos lados a moverme, porque el cojín me permite a mí tener esta información de movimiento que está necesitando mi cuerpo. Para estar más tranquilo. Para estar más tranquilo y funcionar mejor en el aula. Yo tengo un problema. ¿Cuál? Yo soy inquieta hasta ahora, tengo 32 años, necesito terapia ocupacional. El cojín. Me muevo, no puedo estar quieta. Eso es que me paro camino. ¿Cómo? Veo el teléfono, me llaman, escucho a la productora, a la otra productora, yo soy así. Soy normal. Ahora, esto está bien si tú funcionas. Si nosotros funcionamos moviéndonos, perfecto. Pero cuando irrumpe con tu participación en ocupaciones, por ejemplo en el aula, si me estoy moviendo y no voy a prestar atención, si en el aula me paro, agarro cosas y estoy irrumpiendo con la participación, entonces claro que necesito intervención terapéutica. La pantalla, en la pantalla va a aparecer los teléfonos del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, también la página web, para que los 12 mil tecnólogos que nos están viendo en este momento en todo el Perú, en Puno, Chiclayo, nos ven en Iquitos, puedan acercarse al Colegio de Tecnólogos y sobre todo ayudar a muchas mamás que no saben qué hacer en temas como, por ejemplo, chicos hiperactivos. Muchísimas gracias, licenciado Javier Flores. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, de verdad, que me imagino que en casa están emocionados porque sí hay solución para esto. Con amor, con la comunicación, con el respeto, esto se soluciona. Y es. Qué bueno, qué bueno.